Dale, vamos a seguir Pero no entendí nada Em, em, en, 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 en... Em, 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 un... ...de, em, em, de maker Mira, si abrí lo que te he dicho, no te voy a pusear, no te entendí, no te entendí, no te voy a puse. Si te al menos te rindes o te rindes Que hijo me va a quedar Que nos ha encantado mi Hoku Chao, sabré, salió la capa a mi Y también me gusta